Comenzamos rueda de prensa previa a la jornada 7, partido Dreamland Gran Canaria, Mombuso Gradoiro. El entrenador de Mombuso Gradoiro, Moncho Fernández, a vuestra disposición. Buenos días, Moncho. Bueno, primero, como siempre, saber cómo están los chicos, si hay algún problema, sobre todo también, porque ya he sabido, el problema que tuvo la anterior semana, si Jordan César llegará, ¿se va a viajar o no? Buenos días. Bueno, lo cierto es que Jordan está teniendo una buena evolución, está haciendo trabajo por su cuenta, pero bueno, los servicios médicos no recomiendan que no deberíamos forzar, porque podría traer consecuencias fatales, y bueno, hemos decidido que no viaje, y esperemos que la evolución siga siendo positiva y que se pueda incorporar para la semana que viene. Entonces, la convocatoria es con Edgar también, ¿no? Y Rocco, bueno. Digo, que los que van a viajar, que son todos los que van a viajar, ¿no? Sí, no, Edgar no viaja, dijiste Edgar. Como joder, perdón, con Sergi. Con Sergi, con Sergi. Por eso me quedé, claro, me quedé así un poco. Sí, viajamos los 11 jugadores sanos de la primera plantilla y la completaremos con Alonso Grela del equipo filial. Bueno, también por zanjar un poco ese tema, que ha sido motivo de comentar en todas, el tema de Eric, lo que se ha dicho, que si estaba de su gusto, que si había tenido algún mal rollo, alguna broma contigo, si lo otro... No sé si quieres añadir tú algo más al comunicado que ya hizo público el club para zanjar esa situación. Sí. Bueno, yo creo que en el caso de Eric a veces, pues, las causas pueden parecerle demasiado prosaicas a la gente, pero realmente no lo son. No es la primera vez que tenemos ausencia de algún miembro, no solo jugadores, sino cualquier persona de organización de Obradoiro, por un motivo que nosotros consideramos que está por encima de todo, que son los motivos personales. Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones. Pero es cierto, no sé cuántos jugadores llevamos en estos 14 años, 100, no sé cuántos, nunca nos había ocurrido que al final derivara en que se fuese, ¿no?, que es lo que ha ocurrido. Nosotros lo que hemos hecho es atender a las razones de Eric cuando nos las explicó, lo que significaba para él ese problema personal que pertenece a su intimidad, y no me toca a mí revelarlo. Y, bueno, lo que pensamos que podría ser una cuestión temporal, pues, se ha convertido en un tema definitivo, ¿no?, y Eric no va a volver. Más allá de todas esas razones que yo considero fundamentales y que él entiende que es lo realmente importante, que son definitivas, pues, todo lo que se le ponga alrededor, pues, no es cierto, no es cierto. Y no tengo mucho más que decir que eso. Me imagino que desde el punto de vista, entiendo, ¿no?, que esto como ha ocurrido, si nunca ha ocurrido aquí, no a qué se debe, tiene que haber otro motivo. A lo mejor, repito, son causas que pueden parecer demasiado prosaicas para el resto, pero la realidad es la que es seguido por motivos personales. Nosotros pensábamos que iba a regresar en, bueno, es un corto plazo y no ha sido así. Nos lo ha comunicado que estos motivos personales eran definitivos para él y que se quedaba allí. ¿Alguien del club ha llegado a hablar personalmente con él? Sí, claro, hemos hablado con él, claro que sí, tenemos comunicación con él y él ha aludido a esas razones y ahí se ha quedado. Está bajado porque iba a entrar en el sistema Washington. Gran Canaria, está siendo un poco irregular, un poco también como se ha pasado a vosotros, seguramente por distintas causas, o no. Algunas pueden ser comunes o coincidentes. Está siendo también un poquito irregular, es en algunos cuartos por ahí. En Murcia, pues se te escapa el partido, acaba de haber una buena diferencia. Seguro que en todos los partidos que han perdido o han ganado, ha habido distintos motivos para esos altibajos en algunos cuartos. Están también encontrando todavía, buscando, mejor dicho todavía, ese golpe de pedal, que nos pasa seguramente a vosotros, que les permita ser regulares. Bueno, no lo sé, mira, porque por ejemplo en la Eurocap son muy regulares, porque están invictos y lo cierto, se asombra algún partido. Hay partidos que se le han escapado al final, como es el de Barça, que hace un gran partido. El partido de Murcia, que si ves el resultado, no te puedes imaginar que hasta el último cuarto estén empatados, prácticamente. Yo creo que ahora, a principio de temporada, para todos, la irregularidad es algo normal. Porque venimos, aunque ya estamos muy metidos en la competición, súper metidos, venimos todos de unas pretemporadas muy distintas a como eran antiguamente, con jugadores que se incorporan, jugadores que se van. Es difícil construir en la inmediatez, porque un jugador llegue no significa que se adapta. Gran Canaria ha sufrido muchos cambios respecto al equipo del año pasado. Mantienen una base de jugadores, pero han incorporado otros jugadores en puestos importantes. Y yo sigo viendo, o veo o les veo, la imagen que les llevó a ser campeones de la Eurocap, por ejemplo, con el derecho a jugar la Euroliga que habrían tenido este año si no hubiesen renunciado por motivos que lógicamente se me escapan y desconozco, que no son de mi incumbencia. Pero bueno, es un equipo que sigue la filosofía de su entrenador, un equipo rapidísimo, que juega en muchas posiciones, con mucha calidad en todos los puestos, tanto en el perímetro como en el juego interior. Y que yo creo que están encontrando el camino que todo el mundo necesita. Aunque la competición, repito, sea implacable y estemos, o ellos en su caso, tienen doble competición, la Eurocap, la Liga Endesa y demás, ellos no quitan, o no es obvio para que los equipos no necesiten tiempo. Pero, repito, veo un equipo que va a ser, bueno, a lo que aspira Gran Canaria siempre, va a ser un gran equipo. Y de los otros días un poco contra el otro equipo francés, que también estaba embatido, pues, bueno, Lama, el Salvic y un poquito, un poco el, los que tiran un poquito más del carro, pelos también, del jugador nuevo. Muy bien, sí. Muy bien, un poco por ahí, un poco los que sostienen el armazón, digamos. Bueno, yo en general les he visto muchos partidos, y Brusino, y Salvó, y Surna, bueno, pues yo creo que son jugadores muy importantes, la incorporación de Hupp, Lammers, bueno, yo creo que tanto la plantilla profesional como los jugadores que la completan de la cantera o de formación, hacen que sean un equipo muy potente diseñado para los objetivos que ellos se marcan, ¿no? Que al final son objetivos de la parte noble de la clasificación. Yo creo que ha sido un equipo que han mantenido la base de muchos jugadores del año pasado, Alvis y Ferran, perdón, hablamos de Brusino, de Salvó, de Surna, y han incorporado a jugadores con mucha experiencia y calidad, Landersberg, Lammers, Pelos, bueno, por no seguir con la plantilla entera, jugadores con, tanto con experiencia en la Liga Endesa como con experiencia en Euroliga y jugadores de renombre y categoría, y ello conforma una plantilla muy potente. Volviendo a tu equipo, Moncho, sin Eriks, evidentemente, y sin Yolgan tampoco para este partido, viendo el rendimiento el otro día de la gente que trató de ayudar en esas posiciones, para tapar esas carencias en el perímetro, viendo cómo respondieron, ¿te deja temporalmente, tranquilo, ver cómo pueden ofrecer otros compañeros las prestaciones para el equipo ante la ausencia de gente importante ahí? Bueno, lo cierto es que el planteamiento filosófico al final siempre es el mismo, nosotros queremos construir un equipo porque sabemos que los inconvenientes van a aparecer, que las lesiones van a aparecer, porque aparecen todos los años en todos los equipos e intentan construir, bueno, la piedra angular del equipo o del club en el equipo. Y lo cierto es que ya lo dije al acabar el partido, en la rueda de prensa posterior, que estaba muy contento el rendimiento del equipo. Son jugadores que no solo han demostrado que tienen calidad, porque eso ya lo sabíamos, sino que tienen mucho compromiso. Y cuando, bueno, pues ahora el equipo nos ha tocado pasar por la baja de Eric, la baja de Jordan, la baja de Rigo, que son jugadores que a priori estaban llamados a tener un rol muy importante en el equipo, pues el resto ha sido capaz de aunar fuerzas, de juntarse y de dar lo mejor de sí mismos. Sí que estoy súper contento porque siempre queremos construir un equipo desde las personas, sabiendo que la calidad del jugador viene, bueno, ya sobreentendida. Y nos han vuelto a demostrar que son profesionales con mucho compromiso y mucha dedicación. Y bueno, creo que la victoria del otro día es una clara muestra de ello. Bueno, la evolución es buena, la evolución es buena, está siendo buena y a ello ayuda la propia disposición del jugador, que tiene toda la del mundo, es un profesional como la Copa de un Pino. Y también a su calidad, a su calidad física y muscular que le ayuda, ¿no? Lógicamente sigue teniendo molestias y requerirá un tiempo y hay cosas que solo el tiempo las puede curar desde el punto de vista biológico, esto es lo que dicen los médicos, pero sí que estamos contentos porque la evolución es buena, lo cual ya es un buen paso porque en ocasiones en este tipo de lesiones puedes encontrar recaídas o problemas a posteriori y por la voluntad que está poniendo el jugador en el trabajo que está haciendo diariamente. Como también bien has dicho, al final la clínica y las pruebas determinarán el plazo exacto, pero sí que vamos en buenos plazos y estamos contentos con su evolución. Y hablando antes también de los jugadores que han cobrado más protagonismo, han recuperado el acierto, el otro día, que también te he preguntado por otros compañeros en otras semanas, hablábamos, bueno, si ya se iba viendo la mejor versión de... El otro día volvimos a ver la mejor versión de Alex, por ejemplo, que volvió a encontrar el acierto, y también mentalmente, yo no sé si les lleva a los jugadores a hacer un clic ahí y decir, bueno, que puedo volver a hacer lo que ya hacía, lo que ya hemos visto a jugadores como Alex o como Álvaro, que también se nota que físicamente está bien y volvemos a ver ese Álvaro que todos habíamos visto. Sí, Álvaro jugó muy bien, hizo un gran partido y Álvaro también, fueron fundamentales en la victoria, no son, pues, jugadores que llevan con nosotros un montón de tiempo, son la base del obrador, no solo en el juego, sino también en lo anímico, son dos de los capitanes del equipo y para ser capitanes del equipo necesitas el reconocimiento del grupo y, bueno, y del resto de miembros, del cuerpo técnico y demás, ellos a nivel compromiso y demás, eso está fuera de toda duda. Ha coincidido con una gran actuación a nivel personal en ambos casos, que fueron definitivos y, por lo tanto, es motivo de alegría también, porque en ocasiones no tienen ese reconocimiento y el otro día fueron muy importantes, pero por eso te decía que, para nosotros, como siempre, ha sido, pues la base está en él, en el colectivo, en la fuerza del colectivo y, bueno, repito, una buena muestra es el partido anterior. ¿No se va a que, independientemente de que no esté para este partido? Jordan Howard, tiene las dificultades para dar un relevo a Eric Washington. ¿Una de las opciones puede ser también meter ahí a Jordan Howard una vez que se ha recuperado? Pues mira, Jordan ha jugado de base, ha jugado de base con la selección de Puerto Rico, como habéis visto este verano, es decir, tiene las habilidades técnicas para hacerlo. A la hora de diseñar el equipo, siempre os decimos lo mismo, intentamos buscar, en la medida de lo posible, que los jugadores sean polivalentes, que sean capaces de actuar en varias posiciones. Tenemos más ejemplos. Y Jordan es un ejemplo que podría ayudarnos en el base, pero nosotros ahora mismo estamos buscando, desde el club, estamos buscando un base que pueda suplir la baja de Eric Washington, al margen de que Jordan pudiera hacer esa posición. ¿Pero quiero durante el tiempo de búsqueda, básicamente, no que no vayáis a buscarlo? Es decir, porque es que sí. Sí, bueno, estamos haciendo, sería hacer un ejercicio teórico, porque como está lesionado, pues es imposible. Y como todo, no es una cosa de hoy para mañana, necesita tiempo, entrenamiento y demás. Y en el caso de Jordan, vuelvo a repetir algo que ya os he repetido, es que lleva muy pocos entrenamientos en el escolta, tanto porque llegó muy tarde, porque tuvimos muchísimos partidos y la competición se sobrepuso al entrenamiento y, por desgracia, porque ha estado lesionado. Pues yo también, el último llegar, Batsin, que tuvo que llegar y prácticamente entrar ya, bueno, ya van un par de semanitas, ¿lo ves ya más o menos con todo interiorizado? Sí, sí, lo veo que lo tiene todo interiorizado, sí. Y creo que es gran, bueno, creo no, creo que todo el mérito es del jugador. Hemos hecho, por nuestra parte, un esfuerzo grande para integrarlo, los compañeros le han ayudado mucho, hemos hecho trabajo extra al margen del equipo, incluso cuando teníamos esa doble competición de la que estábamos hablando, ¿no?, las jornadas entre semana, pero creo que el gran mérito es de él. Primero porque vive en un estado de forma física fantástico, pese a estar un mes parado tras haber competido con su selección, y eso es mérito del jugador. Y también porque tácticamente y desde el punto de vista intelectual ha hecho un esfuerzo enorme por adaptarse. Y lo cierto es que parece que lleva con nosotros más tiempo del que realmente lleva. Creo que estas dos semanas de poder entrenar con normalidad y no tener ya un partido a la vuelta de la esquina tras jugar a otro, le ha ayudado y ha sido, digamos, el empujón definitivo, pero su adaptación es absoluta. Y la última, por mi parte, la cantidad de faltas que le están pitando ha puesto hoy es una cuestión que pone sobre la mesa y que os preocupa. No sé si él también, porque viendo a los copartidos como el otro día es difícil entender el número de faltas que le pitan a él y las faltas recibidas que no le pitan, ¿no?, que supongo que eso también será difícil de gestionar. Sí, bueno, mira, como siempre ponemos el foco en lo que está en nuestras manos y en nuestras manos está que, bueno, por ejemplo, hay un par de faltas de Arten que hace el otro día que se las podría haber evitado y son faltas y los árbitros las pitan. Entonces, bueno, como te digo, siempre ponemos el foco en eso. Pues hay ocasiones donde creo que sí le hacen faltas que a veces no pitan o tal, pero es que sería entrar en un debate que ocurre con todos los jugadores, ¿no? Y como has personalizado en Arten, pues te respondo por Arten, yo creo que hay faltas que son evitables por su parte y estoy convencido de que, bueno, pues seguirán pitando, que también le pitan muchas. Es que si no me equivoco es al jugador que le pitan más faltas de la liga. Pues yo creo que la seguirán pitando. No es algo que nos preocupe. No, digo, si podría tener una mejor relación una cosa con la otra, ¿no? De decir, estoy de acuerdo, perfecto, porque además son más visibles. Normalmente son esos desplazamientos laterales o a veces... Sí, hay de todo, hay de todo. Pero sin embargo, después, cuando está a la espalda, si va a recibir... Bueno, pues ahí hay muchos contactos que dices que... No sé, al menos son situaciones idénticas, es en un caso evitar el detalle y que el otro no se entienda. Bueno... ¿Mejor mentalmente eso te hace llevar? Es decir, a ver, me están cosiendo y... Sí, bueno, yo creo que Arten tiene que ser más listo en alguna ocasión y evitar algún error, pero porque estamos hablando de esto, porque si habláramos de Arten, lo que te podría decir es que estoy súper contento con su evolución, de todo lo que está haciendo bien y demás. A Ito hace mucho tiempo, y digo A Ito porque es el entrenador que ha dirigido más partidos en esta liga y yo creo que en todas las ligas del mundo, pues decía que se pitaba más a los exteriores que a los interiores, ¿no? Más fuera del perímetro que en el juego interior, ¿no? Que era algo que él siempre comentaba. Bueno, hay una serie de criterios que yo creo que los árbitros intentan aplicar y en ocasiones, pues estamos de acuerdo, y en ocasiones, y en ocasiones, ¿no? Pero de verdad que siempre lo digo, creo que el arbitraje español es de lo mejor que hay en el mundo, lo creo de verdad, y no siempre estoy de acuerdo con lo que pitan, pero creo que el nivel es altísimo y que nosotros tenemos que poner el foco en aquello que depende de nosotros, ¿no? Y bueno, pues hay faltas estúpidas que hacemos, o tiros que fallamos, o balones que perdemos que dependen de nosotros, que no dependen del arbitraje.